Esto es una historia de chicos y chicas, de hombres y mujeres. De cómo la historia puede cambiar dependiendo del ojo que la contemple. Érase una tez. Boys don't cry. Los chicos no lloran porque no sienten dolor. Girls don't play. Las chicas no juegan porque no tienen valor. Boys don't cry. Los chicos no lloran porque son hombres de honor. Girls don't play. Las chicas no juegan porque no. Desde pequeño acostumbrado a que le miren con desprecio. Pero él siempre ha contestado a los necios con silencio. Le conocían como el raro del colegio. Él ya sabía lo que había y que tenía que pagar un precio. Mas no entendía por qué debía ocultarse de la poca tolerancia de los chicos de su clase. Aún desconocía que vendrían a burlarse y que antes de conocerle juzgarían el envase. ¿Por qué debo escapar de lo que soy? Y le decía a su madre mientras limpiaba sus lágrimas con los dedos. Ella le dijo, nadie va a impedir que seas libre. Yo sentí, solo proyectan el reflejo de sus miedos. No le quedó más remedio que defenderse de insultos vacíos y prejuicios inoportunos. Llegar a las manos fue normal durante meses. Jodo como pega el maricón, dijo alguno. Y que si no me gustan las mujeres, las amo a mi manera y las trato mejor que el resto de hombres. Trataba de explicarse pero nadie iba a ponerse en su postura. La empatía en esta vida no es que sobre. Se hizo fuerte y conoció nuevos amigos que no distinguían a las personas por su sexo. Su padre lo aceptaba pero nunca lo llevaba con su gente. Él lo sabía pero no le culpaba por eso. Boys don't cry, los chicos no lloran porque no sienten dolor. Girls don't play, las chicas no juegan porque no tienen valor. Boys don't cry, los chicos no lloran porque son hombres de honor. Girls don't play, las chicas no juegan porque no. Desde pequeña acostumbrada que la traten como un hombre. Pues su cuerpo nunca ha sido acorde al canon de la Vogue. Hasta sus amigas la metían en un lío. Tú no puedes jugar a fútbol, eso es de tíos. Ella era orgullosa, siempre andaba con una pelota y una foto de Ronaldo en la carpeta. Sabía que los chicos no soñaban con besarla pero tenía la esperanza de que alguno la vería hermosa. A veces pienso en renunciar a lo que quiero. Le dijo a su padre, él era el sol en días grises. Le contestó, los que te humillan no te conocen. Los que necesitan que sufras no son felices. No le quedó más remedio que aceptarse y dejar de avergonzarse de lo que dijeran unos. Entrenaba pases y ejercicios con balón. Jodo como juega el marimacho, dijo alguno. ¿Y qué si no me gustan las muñecas? La sociedad no entiende que somos personas, no marionetas. Trataba de explicarse pero nadie iba a ponerse en su lugar. La gente te ignora y no te respeta. Se hizo fuerte y fue la capitana de su equipo. Conoció a un chico que la quería como un loco. Sabía que muchos la valoraban por su aspecto y no les gustó. Pero es que ellos a ella tampoco. Boys don't cry. Los chicos no lloran porque no sienten dolor. Girls don't play. Las chicas no juegan porque no tienen valor. Boys don't cry. Los chicos no lloran porque son hombres de honor. Girls don't play. Las chicas no juegan porque no. Y así vivieron, ajenos al incendio exterior. La ignorancia no te va a hacer mejor. Así que ignóralos a todos. Ignóralo todo. Menos al amor. El momo desde Zaragoza fue el narrador. La historia la tienes a tu alrededor. Así que entiéndelos a todos. Entiéndelo todo. Y entenderás el dolor. Girls don't play. Boys don't cry. Girls don't play. ¡Gracias por ver!